Música Mírame mi amor, mírame a los ojos te lo pido Si estamos sinceros, no lo dudes más, marchate conmigo Mírame mi amor, mírame a los ojos te lo pido Si estamos sinceros, no lo dudes más, marchate conmigo Música No lo dudes más amor, márchate conmigo 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 A bailar, a bailar con el grupo alimentado De las mujeres no tenemos ni que dar Y todo lo que hagan debemos soportar De las mujeres no tenemos ni que dar Y todo lo que hagan debemos soportar Imagina compadre, un mundo sin mujeres Un mundo sin placeres, un mundo sin amor Imagina compadre, un mundo sin mujeres Un mundo sin placeres, un mundo sin amor ¿Quién nos sirve el desayuno y la comida? Son las mujeres, son las mujeres Quien nos plancha el pantalón y la camisa Son las mujeres, son las mujeres Y a los nenes quien los saca de paseo Son las mujeres, son las mujeres Que nos llenan nuestras vidas de alegría Son las mujeres, son las mujeres Por eso compadre te digo que Que a tu mujer la debes cuidar Que a tu mujer la debes cuidar Sola, sola, sola te he encontrado Sola, pensando en mi amor Ahora sabes que estarás conmigo Para siempre y toda la vida Te amaré toda la vida Te amaré con gran pasión Porque sabes que sabes que lo nuestro Que lo nuestro es amor Te amaré toda la vida Te amaré con gran pasión Porque sabes que lo nuestro Que lo nuestro es amor Te amaré con gran pasión Te amaré con gran pasión Te amaré siempre mi amor Toda la vida Te amaré con gran pasión Te amaré con gran pasión Por el tiempo Soñaba con tenerte en mis brazos Soñaba con decirte que te quiero Y tengo en mi mente tu mirada Tu sonrisa la imagino dentro de mí Soñaba con tenerte en mis brazos Soñaba con decirte que te quiero Y tengo en mi mente tu mirada Tu sonrisa la imagino dentro de mí Sueño que estás a mi lado Sueño que estás junto a mí Sueños son los que me diste Sueños que son realidad Sueño que estás a mi lado Sueño que estás junto a mí Sueños son los que me diste Sueños que son realidad Odollaros son los que me diste Sueños son los que me diste Saberías attainé Yonce Sueños son los que Him Siempre recuerdo aquella tarde Que fue el momento que te conocí Iba solita y saboreando Un rico helado que empecé a seguir Y me invitaste a que probara Ese gustito que había en ti Quedé atrapado y enamorado Porque enseguida te empecé a sentir Ese besito, besito de almendra Que tú me dejaste desde aquella tarde que te conocí Quedé loquito, besito de almendra Quisiera que entiendas que si tú me quieres siempre te amaré Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú serás por siempre besito de almendra Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú serás por siempre besito de almendra Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quédeme por favor que por ti me estoy muriendo Quédeme por favor que sin ti no sé vivir Quédeme por favor que por ti me estoy muriendo Quédeme por favor que sin ti no sé vivir Música Música Un mensaje de amor me dejaron tus labios Un perfume de rosas en mi corazón Un mensaje de amor me dejaron tus labios Un perfume de rosas en mi corazón Como un tatuaje en mi corazón Quédeme grabado tu gran amor Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Quédeme grabado tu gran amor Y no lo puedo borrar Y no lo puedo borrar Y no lo puedo olvidar Un mensaje de amor Un mensaje de amor para todas las almendradas ¡Llévalo! Música Música Mujer Yo que tanto te amato Yo que por ti he llorado Hoy te alejas tú de mí Hoy Hoy Que todo te he entregado Amor eterno y curado Hoy te alejas tú de aquí Hoy Estoy sufriendo amor Quizás Ya todo terminó Música Metí un muriendo de amor Al saber que no eres mía Metí un muriendo de amor Al saber que ya no estás Me estoy muriendo de amor Al saber que no eres mía Me estoy muriendo de amor Al saber que ya no estás Música 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 Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que te quiero cada día Jamás te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Música Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Estoy enamorado Me enamoré de ti Escúchame Me tienes loco Estoy enamorado de ti Música Música ¿Cómo puedo explicar lo que siento? Cuando te acercas tú Creo que ya no tengo equilibrio Cuando me besas tú Te nota rubor en la cara Cuando te toco el sol Creo que ya no importa más nada Si estamos juntos Yo te amo Tú me amas Es la explicación Infinito es el cariño Que no estamos tú y yo Yo te amo Tú me amas Es la explicación Que me quieras tanto, tanto Como te amo yo Yo te amo Tú me amas Es la explicación Infinito es el cariño Infinito es el cariño Infinito es el cariño Que no estamos tú y yo Yo te amo Tú me amas Es la explicación Que me quieras Que me quieras tanto, tanto Hay cosas que en la vida nunca se olvidan Aquí se haces Aquí se haces Aquí se haces mirada De tu partida Ahora que ya no te tengo Ahora que ya no te tengo Me siento muy triste Me siento tan solo y cansado Me muero de amor Quisiera tenerte en mis brazos Decirte te quiero Quisiera dejar el pasado Y empezar de nuevo Hay noches que sueño contigo Que estás a mi lado Siento deseos de amarte Sentir tu calor Volverás a mi Volverás a mi Quiero que sepas amor Que te estoy esperando Volverás a mi Volverás a mi Volverás a mi Quiero que sepas amor Que sufro por ti Volverás a mi Volverás a mi Quiero que sepas amor Que te estoy esperando Volverás a mi Volverás a mi Quiero que sepas amor Que sufro por ti Música Báilalo Música Hace tiempo yo buscando una morena, que sea buena y tenga ganas de bailar, que me abrace, que me mime y que me bese, que me haga suspirar. Música Música Jugaste con mi amor, sé que las pagarás, algún día. Música No te perdonaré, ya no te escucharé, el día que regreses tan arrepentida a entregar tu amor. Música Dijiste aquella tarde, que tu amor me pertenecía, me mirabas fijo a los ojos, me decías que me querías, me decías que me adorabas, me decías que me extrañabas, que tu amor me pertenecía, que tú eres solo mía. Música Dijiste aquella tarde, que tu amor me pertenecía, que tú eres solo mía. Música 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 Te quiero y tú lo sabes, te amo como nadie, espero que tú llegues, o tal vez que me llames. Música 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 Piensa a mí, vuelve a mí, no ve que estoy en agonía, piensa a mí, vuelve a mí, que sin tu amor me moriría. Piensa a mí, piensa a mí, piensa a mí, piensa a mí, vuelve a mí, que sin tu amor me moriría. Música 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 Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño, te alejas y no te importa nada, y pensaré que contaba yo contigo. Música Pero no, sé que no volverás, porque eres linda, hoy te sobra el amor, porque tienes un juguete más, sonriendo hasta mañana sentirás dolor. Música Música Te extrañaré, te extrañaré y lloraré, porque te quise siempre te recordaré, pero verás, un día amarás y todo tu capricho apuntos pagarás. Música Pagarás por caprichosa, sufrirás por mentirosa. Pagarás por caprichosa, sufrirás por mentirosa. Música 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 Hoy que regresas te prende a mi de nuevo Quiero decirte que yo te extrañe en serio Fueron mil noches las que me pasé pensando Que fracasada volverías a mi llorando Yo te lo advertí que algún día sufrirías Creía que porque eres linda tendrías mucho amor Cuando te marchaste acabaste con mi vida No creo poder perdonarte este dolor Música Quisiera amarte mucho besarte pero con eso no iría a ninguna parte A mi cariño tú lo mataste como verás no tengo nada que entregarte Quisiera amarte mucho besarte pero con eso no iría a ninguna parte A mi cariño tú lo mataste como verás no tengo nada que entregarte Nada nada que entregarte Nada nada me dejaste Nada nada que entregarte Nada nada me dejaste Música Este es el sabor Y el vidrio Y el vidrio Y el vidrio Y el vidrio Música Hoy que ya no estás más a mi lado Vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasarán más de mil años Y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás? 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 Mujer de mi vida Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré tus tiernas caricias ¿Dónde? 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 ¿Dónde estarás? Nunca, 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 nunca olvidarás ¿Dónde? 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 ¿Dónde estarás? Nunca, 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 nunca olvidarás ¿Dónde? 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 ¿Dónde estarás? Nunca, 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 nunca olvidarás ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde estarás? Nunca, 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 nunca olvidarás ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estarás? Nunca, 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 nunca olvidarás ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estarás? Nunca, nunca